Pues Carlos, yo creo que estarás de enhorabuena, también tu diario, después de esta imputación y sobre todo después de escuchar lo que vamos a escuchar ahora. Quiero que lo escuches y a continuación lo comentemos. Perfecto. Pillarejo es fundamentalmente un suministrador de basura para los medios de comunicación, para los poderes mediáticos. Pillarejo no es un investigador que aporte pruebas que sirvan para que un juez tome determinadas decisiones. Entonces, Pillarejo básicamente fabrica basura para sicarios mediáticos de la basura, tipejos como Riztieta, como Inda, y que además se reúne con jueces, con ministros, con gente muy importante. Eso es muy paradigmático de cómo se construyó el poder en España. Carlos, bueno, todo tuyo. ¿Es Pillarejo el que crea noticias para intoxicar, para determinados medios? ¿O es Pillarejo? La verdad es que Pablo Iglesias lo puede saber bien, porque de hecho tiene muy cerca y se lo puede preguntar a Dolores Delgado, que era una persona que tenía una confianza máxima con el excomisario Villarejo. Entonces, yo lo que le pediría a él es que si tiene esas sospechas o tiene esas dudas, lo tiene muy fácil de confirmar, mucho más que los demás. Entonces, si quiere que se lo pregunte a Dolores Delgado, que es la persona, ahora fiscal general, que antes se sentaba con este señor con Villarejo, y hablaban aquello de que cuando Villarejo organizaba una trama de poner a determinadas personas a disposición sexual, por decirlo de alguna manera, para conseguir grabaciones, pues su amiga Dolores Delgado repetía éxito asegurado. O la misma persona que, riéndose en una mesa con Villarejo, hablaban de que determinados jueces pues habrían tenido trato sexual con menores y no lo denunciaron ninguno de ellos. Entonces, yo lo que le pediría es que ya que su gobierno, él y Pedro Sánchez, la han nombrado, fiscal general, lo tiene muy fácil preguntarlo, porque por lo visto es una persona que compartía mesa habitualmente con Villarejo. Entonces, que nos deje en paz, básicamente, y que acepte la justicia. Yo, simplemente una cuestión, este señor que insulte lo que quiera. Nosotros nos dedicamos a hacer periodismo, ojalá él se dedique a hacer política, él se dedique a fabricar dictaduras, nosotros no. Nosotros nos dedicamos a una cosa que se llama libertad de prensa. Todo lo que hemos publicado sistemáticamente ha ido acompañado de toda la documentación necesaria. Le acabamos de publicar los pagos de los cuales él era beneficiario, porque así lo hizo anotar personalmente en la Fundación CEPS, procedentes de Venezuela, procedentes de Ecuador. Bueno, hemos incorporado toda la documentación. ¿Nos quiere insultar? Que nos insulte. Nosotros empezamos a publicar en lo que diario exactamente igual los contratos del dinero que le llovía, de esas mismas narcodictaduras, y fueron los primeros contratos que aparecieron. Él también nos insultó. Bueno, nosotros aportamos la documentación, que haga lo que le dé la santísima gana. Nosotros fuimos los primeros en publicar, por ejemplo, que la Fiscalía General de Bolivia lo tiene citado como testigo, y que Dolores Delgado lo está bloqueando por los pagos de Evo Morales. Que haga lo que quiera, incorporamos toda la documentación. Nosotros publicamos que él tenía una cuenta y había recibido dinero, más de 200.000 dólares, más de 270.000 dólares. Los había recibido en un paraíso fiscal, en Granadinas, y procedían de la narcodictadura venezolana. Él actuó judicialmente contra nosotros. Nosotros también lo ganamos, el que haga lo que quiera. Nosotros nos dedicamos a hacer periodismo. Él es un insultón, es su papel. Él es una persona que quiere implantar dictaduras, nosotros no. Nosotros combatimos con lo que se combate en un Estado de Derecho y en una democracia, que es publicando la documentación y demostrando todo lo que tenemos. Ahora él tiene un problema, y es que nosotros publicamos una cuestión, y nada más y nada menos que un juez como García Castellón ha considerado que su acusación es constitutiva de una imputación por denuncia falsa. Repito, de una persona que es vicepresidente segunda del Gobierno, de una persona que ha intervenido en el nombramiento de la Fiscal General, de una persona que tiene al alcance de su mano y de su mesa al ministro de Justicia, de una persona que interviene en las decisiones colegiadas del Consejo de Ministros, de este Gobierno, de todas las decisiones y de las modificaciones de leyes que se instan desde el Ejecutivo. Esta persona ha fabricado, según el juez García Castellón, una denuncia falsa para cerrar un medio de comunicación. Esto a este señor, amante de las dictaduras, le debe parecer muy normal. Nosotros, desde luego, lo combatiremos todo lo que podamos, porque el día que él consiga con denuncias falsas cerrar un medio de comunicación libre, España será Venezuela.